Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarme acompañando el día de hoy. Y bueno, mi gente, hoy yo les voy a estar compartiendo un videíto de ropa. Venimos en colaboración con la compañía Peor Lily. Ellos me estuvieron enviando, chicas, unas prenditas, así que ya se las voy a estar compartiendo. Me estuvieron dando también código de descuento, pero si ustedes quieren saber, pues, ¿qué es lo que ellos me estuvieron enviando? Pues, quédate listo y vamos a comenzar con este videíto. Y bueno, mis chicas, déjenme decirles también que la compañía Peor Lily tiene belleza. En su página también le voy a estar dejando los links en la cajita de información como siempre. Y todos los links de todo lo que yo le voy a estar mostrando tienen belleza, mis chicas. Pero les voy a decir algo también que lamentablemente a mí el pedido me llegó tarde porque esto yo lo quería para la temporada navideña porque estoy encargando unas pijamas, unas pantuflas que ya se las voy a estar compartiendo. También una belleza de bufandas que ellos tienen en su página. Les voy a estar dejando los links y todos los precios también en la cajita de información. Y si puedo, también se lo voy a estar dejando en la pantalla porque tienen unos excelentes precios. Ahí tienen ropa para todos, hasta tienen cosas para la casa porque yo sé que a ustedes también les gusta. Así es que recuerden, mis chicas, toda la información en la cajita de información. Y muchísimas gracias, pues, a la compañía. También veo a Lily por estar colaborando con nosotros aquí en esta casita. Vamos a comenzar primero con las bufandas, mis chicas. Tienen bellezas. Yo las tengo aquí a un ladito, miren. Vamos a comenzar por esta belleza que esto está calientito, chicas. De verdad que está bien bonita y me encanta que no está tan larga. Así es como viene, miren. Viene aún con su etiqueta, chicas. Aquí viene también con el nombre de la compañía, que eso me gusta. O sea, esto está especial para estar haciendo un regalito, la calidad, chicas. Y el precio también es al alcance de todas. Si eres de las que te gusta, abrigarte muy bien y principalmente lo que es el cuello, a ustedes les va a gustar. Pero algo que a mí me llamó la atención también de esto, chicas, es que ellos te mandan también así, miren. Una bolsita de regalo. Esto está principal para estarlo dando en cualquier ocasión, chicas. Te envían así lo que es una bolsita para estar, si quieres estar dando un obsequio. Yo les digo, esto está perfecto para estar dando un regalito. Vienes con su propia bolsita. Ya se va a acercar lo que es el 14 de febrero, mis chicas. Vienen así en su propia bolsa, mis chicas. Y algo que a mí me llamó la atención es que te lo envían con su propia tarjetita para que tú lo vayas a estar regalando. Miren, ahí dice un regalo especial para que tú le quieras estar escribiendo. Ahí viene con su notita. De verdad que me gustó. Y sobre todo que viene con su bolsa, chicas. Ustedes no tienen que estar comprando bolsas de regalos porque ya les viene pues ahí con todo. Así es que esta es la primera bufanda. Ahora les voy a compartir esta otra que se me hizo tan bonita cuando yo se la miré a la modelo. Ustedes saben que a mí me gusta usar lo que son sombreros más ahorita en esta temporada de frío, chicas. Y esta yo se la vi a la modelo tan bonita. Así es que voy a estar viendo cómo me la voy a estar poniendo. Quiero ponérmela de la misma manera que se la vi a la modelo porque esto está grande, mi gente. Y lo que me gusta de esto es que lo podemos combinar con cualquier color, mi gente. Miren qué bonita se ve así el estilo, el material, chicas. De verdad que me ha sorprendido lo que es el material de estas bufandas. Están hermosas. Tienen variedad de bufandas, mi chicas. Así es que súper recomendadas, de verdad. Ustedes saben que yo les comparto aquí mi humilde opinión. No es porque yo trabajo con ellos, sino que vale la pena lo que es el material de las bufandas. Ahora esta sí que es mi preferida de todas. Esto está súper calientito. Está bien grueso lo que es el material, pero sobre todo no es algo que está pesado. Así es que así es como viene esta otra. Miren, estos ahorita, chicas, están bien en tendencias, de verdad. Lo que es este material así de estas bufandas. Por dentro, así es como viene, que se me hace bien porque la podemos estar utilizando de los dos lados. Pero está bien calientita, mi gente. Miren qué bonita. Yo les voy a dejar por ahí una imagen para que ustedes la puedan apreciar muy bien. Así es que pasen a checar su página y más que todo ahí donde tienen todas sus bufandas porque tienen variedad. Yo solamente estuve escogiendo tres. No sé, yo sé cuál vaya a estar escogiendo, pero están bonitas, chicas. Se las recomiendo. Ahora vamos a pasar con unas bufandas. No, perdón, con unas pantuflas que estuve escogiendo. Están hermosas, chicas, pero el problema es que no me quedaron. Yo me basé sobre los reviews que decía que salían pequeñas. Si yo hubiera pedido la talla 37, a mí me hubieran quedado perfectos. Pero ahí decía que corrían pequeñas. Entonces yo me pedí la talla 39. No me quedaron, mi gente. Están grandes, pero miren qué bonitas. Y la idea de todo esto pues era para ponérmelas en Navidad con las pijamas que ya les voy a estar compartiendo. Pero de todas maneras, estas están bonitas. Si eres de las que te encanta andar en pijamas en la casa, miren, así es como vienen. Están bien peluditas. De verdad que me gustaron. El material también de aquí se me hace bien fuerte. Y lo que me gusta de aquí es la parte de abajo, miren. Las que me siguen en el canal de vlog saben que a mí me encanta andar en mis pijamas y andar siempre en mis pantuflas cuando estoy aquí en la casa. Así es que amo andar en mis pijamas. Yo sé que muchas de ustedes también porque me lo han dejado en los comentarios. Tienen variedad de pantuflas, pero a mí me encantaron estas. Pero les digo, lo único malo pues es que no me quedaron porque me va a hacer los reviews. Pero yo soy talla 7 y medio, chicas. Y estas son talla 39 que aquí trae el número. Ese fue el único problema pues que yo tuve con las pantuflas. Vamos a pasar ahora con un suetercito que estuve escogiendo también. Y miren, les digo, como los quería para la temporada navideña, estuve escogiendo este. Me encanta como es así con rojo. Y esto de aquí, ¿qué es? Son unos pinos y dice Merry Christmas y con los venados aquí arriba, chicas. Miren, está bien bonita. La tela está gruesa. Déjenme decirles también que yo ya la estuve lavando y no se encogió para nada la tela porque siempre me gusta lavar la ropa, chicas, antes de estármela midiendo. Y miren, la talla que yo escogí es una talla L y de verdad que están bien, mi gente. Miren, la tela de verdad, chicas, que es diferente. Es como, no estoy segura si es 100% algodón, pero de verdad que está bien bonito el material. Tienen variedad ahorita y estas ahorita, todas las navideñas, las tienen de verdad en descuento, chicas. Pasen de verdad a checar la página porque hay que aprovechar esos descuentos. Vamos a pasar ahora con este otro suetercito, chicas, que estuve escogiendo. Miren, miren qué bonito. La tela de verdad que me gusta, mi gente. Es diferente a las otras telas que yo he tenido. Está gruesa, no es nada ralita. Me encanta la combinación de los colores a rojo y negro. Miren. Y algo que me gustó de verdad es la manera como viene aquí la bolsita con, así con los colores a cuadro a rojo y negro. Y la manga también, miren, la manga al frente es así en negro, pero la parte de atrás te viene así en rojo. Y esta, déjenme decirles qué talla es la que estuve escogiendo. Creo que también es una L. Sí, chicas, esta es una talla L y las tallas corren perfectas, de verdad. Que me gustó esta otra también. La quiero para estarla poniendo con unos leggings y con una gorriti, de verdad, que quedan bien bonitas. Es que esta otra se las recomiendo al 100. Y los precios se los estaré dejando en la pantalla, mis chicas. Vamos a pasar ahora con unas pijamas que estuve escogiendo y es la misma. Vuelvo y les repito, esta yo la quería para usarlas para la Navidad, mi gente, pero pues lamentablemente me llegaron tarde. La ropa me llegó tarde. Y miren, son el mismo estilo de pijamas. Escogí una para Yose, es en talla small. Son el mismo estilo, voy a sacarle solamente una, chicas. Miren, viene así con venaditos a rojo y verde. Y la tela de verdad que se las recomiendo, chicas, porque no es transparente. Y ustedes saben que a nosotros nos encantan las pijamas. Vienen así con su cordoncito elástico. Elástico y miren. Y pues la otra, chicas, viene igual también. La otra es igual. Yo me la estuve pidiendo en una talla L y de verdad que me gustó también. Están súper cómodas. No se encogió tampoco la tela para nada cuando la puse a lavar. Y eso que ustedes saben que yo la ropa la pongo en la secadora. Así es que, así es como vienen los pantalones. Están bien bonitos, chicas. Se los recomiendo también. Estas pijamitas. Tienen una belleza de pijamas, chicas. Pasen de verdad a checar. Y para estar finalizando, mi gente, con la ropa. Escogí este vestidito para Yose. Miren, así de sencillito. A ella le quedó un poquito flojito. Pero le dije que se pusiera como un cinto aquí de este lado. Para que no le fuera a quedar pues tan, tan grande, chicas. Para que le tallara un poquito. La talla que le pedí a ella es la talla small. Le hubiera pedido la extra small y le hubiera quedado perfecto a ella, chicas. Es bien sencillo, pero ella lo quiere estar poniendo con unas botitas. Y se le va a quedar, se le va a ver bien bonito, chicas. Puesto con un cinto aquí. Para que le dé pues como más forma. Porque el vestidito en sí está bien sencillito, chicas. Pero como ella se lo mide así con una faja, digamos, aquí en la cintura. Y le hizo pues como más forma al vestido. Así es que este está bien bonito, chicas. De verdad que me gustó. Y este también lo tenían en colores. Y bueno, mi gente, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Déjenme saber ahí en los comentarios qué les gustó más pues de todas estas prendas que les estuve compartiendo. En lo personal, chicas, a mí me encantan lo que son las pantuflas. Yo las estuve midiendo y esto está bien suave, de verdad. Porque todo adentro así es como pelucita, como peluche. Y están de lo más suave, de verdad. Que estas se las recomiendo. Me quedó como un tanto así de grande. Le digo a la diosa, ¿será que me las pongo así o no? Pero no, mis chicas, de verdad que me quedaron grandecitas. Así es que ese fue el pero de esos zapatos o de las pantuflas pues. Y bueno, muchísimas gracias a todas ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó. No se te olvide, por favor, de regalarme tu like y de compartir este video. Gracias una vez más a la compañía Berlili por estar colaborando con nosotros en esta casita. Y todos los links de todo y los precios se los voy a estar dejando en la cajita de información. Dios me les bendiga a todos ustedes ahí donde quiera que se encuentren. Y si Dios quiere, mi gente, nos vemos con un nuevo videíto. Bye. Bye.